El miércoles 18, como vos lo dijiste, cumplimos 25 años, es el censo, no vamos a tener clases lamentablemente, pero durante la semana que viene estamos haciendo actividades donde las distintas familias del CAT se acercan y disfrutan de un día de talleres con sus hijos, comparten las mismas actividades. El viernes 20 vamos a hacer un festival para las familias de los alumnos y de los profes, que no es un festival abierto al público, es un festival donde nosotros nos podamos encontrar después de tanto tiempo, vamos a tener diferentes shows musicales, shows de baile, vamos a hacer un pequeño acto protocolar donde se van a reconocer algunos alumnos, un acto muy emotivo que, como dije anteriormente, nos va a llevar a reencontrarnos después de dos años de no poder juntarnos. Incluso ahora que estamos divididos en dos turnos, muchos alumnos no se ven entre ellos, así que la idea es volver a vernos, a celebrar y a pensar en el futuro de lo que va a ser nuestro trabajo con las familias, estar muy contentas de poder volver a reencontrarnos. ¿Se vienen algunas otras actividades si no es en estas fechas a lo largo del año por los 25 años? Sí, la idea es durante todo el año, en distintos momentos de una actividad por mes queremos hacer. En junio estamos planificando una clase de Zumba, en julio vienen las vacaciones de invierno, así que vamos a hacer algo muy pequeñito, en agosto vamos a hacer una nueva subasta, en septiembre la idea es hacer algunos sorteos, algunas rifas, volver a hacer esta, convocar a las familias, al CAD, después viene el Facundo Arribas, la Feria del Libro, este año festejamos durante todo el año nuestro 25 aniversario, convocando a la familia y a la comunidad mientras esta condición pandémica lo permita, la idea es seguir cuidándonos entre todos. En el caso de la comunidad, si quieren participar de las distintas actividades, ¿cómo pueden enterarse? Se pueden enterar a través de nuestro Facebook, CAD Ushuaia, a través de nuestro Instagram, Ushuaia CAD, en nuestro canal de YouTube, vamos a estar constantemente informando de todas las actividades que hacemos y nada, la idea es que nos sigan conociendo, que se sigan interiorizando acerca de lo que es el CAD, acerca de lo que hizo el CAD durante estos 25 años. Déjenme contarles que a lo largo de estas últimas dos semanas hemos recibido distintos presentes por distintas personas, miembros de la comunidad, desde una farmacia nos donaron un tensiómetro electrónico que realmente necesitábamos nosotros para la institución, desde la legislatura provincial nos regalaron una computadora para poder editar videos, para poder armar nuestros videoclips, todas estas cuestiones que ustedes pasan también en el canal, recibimos material deportivo, mucha gente desinteresadamente se ha acercado y nos ha dejado su presente, sus palabras y manifestándonos su cariño y su simpatía no solo por la institución sino por los alumnos, por los profes y la verdad que nos llena de orgullo.